vean nada más que se acaban de encontrar no es algo muy común encontrarte con un charizard shiny y aquí está aquí lo tienen enfrente de ustedes esto que están viendo es un charizard de megaconstrux sólo que éste lo modifique y lo pinté originalmente pues es el color usual el que está aquí en la caja y como tengo dos por azares del destino encontré otro a buen precio y lo compré y no sabía qué hacer con él hasta que de repente se me ocurrió oye si lo pinto para que se vea como si fuera shiny entonces me fui a buscar pinturas que son estas que están acá y como pueden ver queda muy bien excepto ahí como se puede ver en la parte ahí donde está el colmillo se le ve un poco naranja pero eso es porque está la parte de adentro tiene muchos huecos y así también ahí se le ve como que se le está despintando y un poco ya en la cámara logró apreciar que a lo mejor le falta un poco más de retoques pero a lo lejos se ve o sea se ve como como que puede quedar muy bien ya nada más me falta darle unos retoques más y ya si ustedes quieren hacerlo pues obvio necesitan una de estas de megaconstrux y conseguir pinturas que sean de este tipo se llaman como se llaman en enamel a ver si enfoca y ya está enamel son como pinturas así que huelen un poco fuertes así que tengan mucho cuidado cuando las usen yo me fui a una tienda de juguetes donde venden así modelos como de tanques o casitas y demás que las armas y luego las tienes que pintar entonces ahí fui a esa tienda y pregunté oye tienen pinturas de estas y me dijeron ah si mira entonces saqué de todas las cajas que tenían y busqué un tono más o menos del charizard shiny yo al principio pensaba que era negro pero ya viendo imágenes resulta que pues es más como un gris gris tirándole a negro y pues terminé comprando este es un color medio extraño no sé que que color sea o que como se llama tiene un nombre raro duncan brown no sé qué pero pues ahí ustedes pueden buscar algo que se le parezca algo que sea gris oscuro y también usé este otro que es el rojo wine que se llama es como rojo vino también es igual enamel tengan mucho cuidado con estas pinturas estas pinturas manchan mucho y huelen muy fuerte entonces este para que se preparen y a lo mejor necesitan algún pincel muy fino por ejemplo para pintar el ojo ese batalla mucho y para meterla voy a tener que meter ahí otra vez el pincel por ejemplo donde ven arriba del diente voy a tener que meter el pincel para que no se vea naranja a lo lejos y darle una que otra retocada a donde se ve naranja como ahí en medio de la pierna se ve como que está naranja es que lo que podrías hacer es pintar parte por parte pieza por pieza pero es mucha pintura desperdiciada porque muchas de las partes que tiene están adentro mira ahí se ven aquí se ve naranja así en el centro esas partes que están muy adentro se ven naranjas todavía tendría que buscar como pintarlas pero decidí pintarlo más por la superficie aquí se ve también otra vez pero les da una idea de cómo puede quedar y queda queda bien mira ahí también en la ala me falta darle otro retoque es bueno con la cámara veo cosas que no veo normalmente no sé no sé si esta cámara tenga más definición que mis ojos o qué no entiendo entonces nomás necesitan el tono gris y el tono rojo vino que es el tono este de las alas y de los ojos si lo quieren hacer lo que les recomiendo yo lo que hice fue irlo armando como viene aquí normalmente pero ya acaban llegando más adelante por ejemplo aquí a esta parte donde está esta pieza que es de color amarillo que es su panza es el estómago que es esto de acá cuando lleguen a esas partes que son de otro color que no son naranja no las pongan entonces por ejemplo así como se ve esa pieza abajo así déjenla no más o sea si conecten toda la pieza completa pero luego le despegan las partes que son del otro color amarillo igual también cuando lleguen a las garras no le no le peguen las garras por ejemplo aquí estos son los brazos en vez de pegarle los pegarle las uñas o los dientecitos que tienen las garras no se las pegan entonces la idea es que lo dejes lo más posible naranja todo lo naranja por ejemplo también hay las piernas no pegarle las garras de las piernas y así y pues las únicas piezas que son así son son esas las garras de las manos las garras de las piernas el estómago y la cabeza ah bueno y las alas estas partes de las alas también a ver dónde está la cabeza esta es la cabeza pues la cabeza también deben de tener cuidado con lo que es el ojo y el colmillo todo lo demás lo pueden pintar libremente de color gris les recomiendo que en vez de que ensamblen todas las piezas es que esto se desenfoca muy feo esto anda listo en vez de que peguen aquí como les dice que peguen las piernas y demás solo dejen lo que es el cuerpo principal las piernas y los brazos por separado y las alas luego ya por separado las van pintando todas y ya al final que se seca ya la pues ya los unen y todo y ya le ponen la barriga el estómago y le ponen las garras y las alas y todo si van a hacerlo como les digo también busquen un pincel muy fino para los ojos yo usé este que se lo tuve que tomar prestado a mi hermano que él solía pintar hace tiempo es un pincel muy finito y con este aún así batallé un poco para pintar el ojo el ojo es muy 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 pequeño esa parte del ojo roja es muy muy pequeña a ver si enfoca esto a ver si del otro lado se ve mejor si mira aquí no se ve tan tan despintado como el otro pero si veo aquí las imperfecciones como ahí arriba en el ojo se ve se ve naranja o sea todavía tengo que darle unos retoques y ver si puedo pintarlo lo más adentro que no se le vea naranja me imagino que lo recomendable sería pintar pieza por pieza para que no pase eso pero yo a mí se me figura que es mucha pintura desperdiciada porque muchas piezas no no se ven todas esas piezas de adentro lo único que que se pinta son las orillas entonces no mira aquí también se ve como que se está despintando no se entonces le tengo que dar yo creo que otra pasada ya cuando lo estoy grabando aquí con esta cámara del celular y con la la lámpara se notan mucho las imperfecciones pero o sea queda muy bien se queda bonito es muy posible hacerlo por si ustedes también quieren tener su su shiny de Charizard lo pueden hacer ya saben no más conseguirlo y buscar esas pinturas enamel y un pincel muy fino más adelante quiero a ver si grabo así como estos videos pero en vez de no más enseñarles así rápidamente esto quiero pues armarlos y ir así pieza por pieza y ya mira vamos a armar el Charizard de Megacostrux y los vamos armando ya tengo como pueden ahí a ver tengo ahí está el Charmander ahí está el Charmeleon pues ahí está el Charizard cuando lleguemos a esa serie pues lo voy a grabar lo voy a armar otra vez el que no es shiny y ya que lo retoque este otra vez con pintura gris para arreglarle todos los detallitos que tiene todavía pues se los vuelvo a enseñar y bueno pues ahí está si si les interesa pues es simple hacerlo no más tengan cuidado con las pinturas que son te puedes manchar muy fácilmente y busquen un pincel muy fino ah y también no se les olvide encontrar este solvente para pues para limpiar los pinceles porque si se te seca se te va a hacer muy duro el pincel y luego vas a batallar pero ahí está este ya limpiecito y todo ya lo voy a volver a ensuciar porque me falta retocarle otra vez esto no pero voy a usar otros pinceles que compré para no usar los de mi hermano y luego se los arruino o algo pero bueno ahí está este es el Charizard shiny de Megaconstrux espero que les haya gustado y pues tengo muchos más de Megaconstrux ahí esperando tengo muchas pokebolas como esta tengo muchas otras cajas tengo para hacer Charmander Squirtle War Turtle Charmeleon Charizard Blastoise Snorlax Garados y uff no estoy bien adicto a estas cosas entonces es muy probable que va a ser una serie muy completa de lo más que pueda de esta serie de juguetes de Megaconstrux yo soy muy fan de pokemon y pues voy a ver si puedo hacer eso en el futuro como pueden ver esto está muy improvisado lo estoy haciendo con la mano se mueve mucho y pues no tengo mucho espacio en el celular como para grabar así armándolo todo sin preocuparme de que ay ya se me va a acabar el espacio y demás entonces necesito un mejor lugar donde grabar porque aquí estoy grabando esto en mi sillón y no es el mejor lugar pero todo esto lo improvisé porque estoy muy emocionado en este fin de semana estuve pintando este Charizard y me divertí mucho todavía me falta retocarlo pero pues bueno ahí está ahí se dan una idea está muy bonito por si lo quieren intentar ya saben cómo los veo después muchas gracias por ver sale bye chau